No es mexicana de aviación, conoce la aerolínea mexicana que planea regresar a operar en 2024. Una aerolínea mexicana está preparando las alas para llevarte a volar en 2024 y no es mexicana de aviación, aquí te contamos todos los detalles. El regreso de mexicana de aviación ha dado mucho de qué hablar, pues le da competencia a Volaris, Aeroméxico y Viva Aerobus, entre otras aerolíneas que vuelan en México. Sin embargo, se tienen planes de que otra línea regrese al mercado en 2024. Se trata de Interjet, la cual está a pocos días de cumplir tres años en los que dejó de operar por problemas económicos y grandes deudas con acreedores, trabajadores y el SAT. Según o dado a conocer por el dueño de la Interjet, Alejandro del Valle, en entrevistas para varios medios nacionales, a partir de 2024 esta aerolínea podría trasladar el 70% de sus operaciones al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Lo primero que hará del Valle será pagar lo que debe, pero según la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, el dueño de Interjet aseguró que ya cuenta con los recursos. De cumplirse con los pagos a los trabajadores, la autoridad fiscal, Interjet operaría el 70% de sus vuelos en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, pero también en el Aeropuerto de Toluca y el de la Ciudad de México. El dueño de esta línea aérea refirió que una vez que tengan las instalaciones y los pilotos, podrían regresar a las pistas de despegue entre marzo, abril y mayo. Aunque aún se está a la espera de que arregle sus asuntos fiscales, Interjet podría regresar con un total de 28 aviones Airbus, de los 65 que ya tenía y que serán recibidos entre enero y febrero. Además se ha revelado que de los 675 trabajadores, podrían regresar un total de 280, ya que el Certificado de Explotador de Servicios Aéreos no se ha cancelado. ¿Crees que Interjet vuelva a operar? ¿Crees que Interjet vuelva a operar?